¿Qué se perdió? Estamos... Muy buena pregunta, son varios factores, ¿no? Pero básicamente creo que es un grupo que estamos en formación en cuanto a un montón de cosas. En formación con el tema del armador, en formación con el tema de los refuerzos. Hay momentos que nos supera la ansiedad por cerrarlo y no jugamos inteligentes. Y está demostrado que si no sos inteligente y no estás pensando, con este tipo de rival se te complica mucho. Hubo un primer set favorable de Chagüe, que jugaron concentrada la sigla, creo yo. Y en el segundo y tercero se desconcentraron. Sí, sí, sí. Después el cuarto, una buena diferencia sacamos y lo pudimos cerrar bien. Y en el tiebreak, en los momentos críticos estamos fallando. En los momentos de pelotas, que son claves. Yo supongo que va a tener que ser mucho trabajo, jugar con este tipo de partidos que nos van a servir para crecer y tener paciencia. Esa sería la palabra. Exactamente. Por eso habrá que entrenar duro para revertir esta situación de hoy. Sí, ahora se complica mucho, me parece, nuestra clasificación, porque no pudimos ganar en estos dos encuentros. Así que creo que ya no estábamos segundo y ya eso seguro que no. Así que ahora queda un triangular más, donde vamos a tener que apostar a todo para poder revertir la situación y tratar de sumar los cuatro puntos. Ojalá que se dé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Beto por acompañarnos y bueno, vamos a seguir peleando. Eso es así. ¡Gracias!